y pues hay que comentar esta noticia definitivamente una noticia muy lamentable en los últimos días le dimos seguimiento a lo que era la salud del gran Ricardo González Cepillín pero hoy en la mañana pues su hijo dio la noticia y reveló pues que Cepillín el payasito de la televisión un icono en la música uno del máximo el payaso que más discos ha vendido en México un solo disco vendió cuatro millones de copias sus mañanitas te acuerdas pues el payaso estrella no porque ninguno ha hecho cine teatro televisión discos presentaciones en muchos países circo teatro circo el circo en el tenorio estuvo también teatro este o sea es un es un personaje que hizo prácticamente todo muy querido sobre todo por ciertas generaciones no las generaciones yo creo que de los de los que hoy tienen cuarenta y tantos o treinta y tantos recuerdan perfecto a Cepillín esas mañanitas esa canción de Tomás este en el bosque de la China o sea tantas tantas canciones que hicieron muy famoso a Cepillín pero que además y ustedes saben que siempre aquí tratamos de darle otro enfoque no le daremos un enfoque a lo mejor tan cursi como en la tele porque en la tele parece que que les encanta también como exagerar porque hay algunos que ni lo conocían y ahí están casi llorando exacto si si bájenle dos rayitas Pedro que ya está en un camino de flores bueno todos los cursos y que se les pueda ocurrir el señor falleció claro pero hay que tratarla pero hay que analizar al personaje público el personaje público Cepillín era muy peculiar me parece a mí porque era un personaje si un payaso infantil pero que en los últimos años tuvo una imagen muy peculiar porque se metían muchas controversias si su primera controversia fue cuando señaló haber sido vetado por Televisa en específico y por culpa de Raúl Velasco no él señaló que Raúl Velasco lo había vetado por unos desacuerdos y que eso le había bloqueado su carrera televisiva a partir de ese momento esa fue una declaración épica porque estamos hablando que la dio en los noventas cuando todavía Raúl tenía poder o cuando apenas ya estaba digamos de salida no en sus últimos programas y Cepillín levanta la voz y dice este hombre no es tan santo ni es tan bueno eso me parece valiente de Cepillín denunciar cuando Raúl todavía estaba vivo no cuando ya murieron o cuando ya están en el poder como se dice no pues todos los tamaños para defender su carrera no y su dignidad esa declaración es épica y como tú lo dices yo creo que si es plausible no y si es como de de ponerla en su repertorio porque además de ahí me lleva a otra cosa a qué me lleva a analizar que aún siendo vetado de la televisora más importante en Hispanoamérica su carrera continuó él continuó en una carrera exitosa él siguió teniendo éxito sin necesitar a Televisa siguió vendiendo discos siguió siendo ese personaje emblemático sin el poder sin la gracia de una empresa como Televisa entonces creo que es muy importante analizar porque a veces la gente cree o creía antes que no había un mundo y una vida después de Televisa y si la hay eso luego en los últimos años fue famoso por decir que Juan Gabriel sí estaba vivo reuniéndose al club de Joaquín Muñoz ajá diciendo que a él se le hacía muy raro y que él sospechaba y además contando anécdotas muy personales vividas con con Alberto Aguilera antes de eso hay que agradecer dos super chat que hay que mencionarlos antes de que se nos vayan Miguel Sánchez Fuentes nos manda 50 pesos mexicanos dice Carmen Muñoz entrará a cosas de la vida éxito seguro muy bien por Azteca así como hace años se le dio esa oportunidad a Rocío la güera o sea Rocío Sánchez Suara ahorita ahorita vamos a platicar de eso como de que no y Rosario Tijeras nos envía 14 pesos mexicanos y nos envía corazoncitos muchas gracias Rosario besitos y luego ambos que otro escándalo de ese pillín cuando se enfrentó a Ana Paola por ejemplo cuando Ana Paola dijo le tengo miedo a los payasos desde niña y Cepillín pues le dio adjetivos calificativos que me sorprendieron es decir yo creo que Cepillín se convirtió en un personaje sí muy de muchos blancos pero también de muchos oscuros muchos momentos oscuros muchas polémicas muy fuertes el enfrentamiento con Eduardo Videgaray con sus hijos si había cosas como órale como un payasito se meten estos en estas polémicas no exacto yo creo que es más grande el recuerdo de lo que dejó estoy viendo aquí unos comentarios bien padres Tania González nos dice he llorado como Magdalena toda la mañana por lo que Cepillín significó en mi vida entonces es esa imagen tan fuerte que dejó en los niños no de los ochentas de los finales de los setentas que es como lo recuerdan y que eso no se borra hace años hace años yo platicé con Ricardo en una entrevista en una estación de radio donde tenía un programa y un amigo de la estación me dijo oye le puedes pedir que me mande un saludo y entonces le dije claro entonces le dije este le dije oye Cepillín le puedes mandar un saludo al aire y entonces le mandó el saludo y cuando bajé del programa me dice lloré o sea para él fue tan importante ya era una persona de 30 años pero para él fue tan importante que su ídolo de la niñez le enviara un saludo que estaba absolutamente conmovido imagínate cuántos niños cuyos papás tienen que trabajar los dos o uno o familias donde nada más hay una mamá o un papá y el niño se queda solo en la casa de su compañía claro y fue un personaje sui generis absolutamente sui generis en todos los sentidos su salud se vio mermada muchas veces y logró sobreponerse no hay infartos a situaciones bien complicadas que muchos ni la contarían y él la contó y él lo superaba y narraba como estuvo muerto durante unos minutos y lo tuvieron que revivir es decir hay cosas que Cepillín tiene una historia tan interesante creo que él sí merece una bioserie exacto es lo que se comentaba no de que ah mira nos dice Eric precisamente se decía que sería una serie basada en la vida de Cepillín para Netflix ojalá ojalá porque vale mucho la pena tiene muchas subtramas que podrían ser muy interesantes para que el público conozca que hay alrededor de un payaso el más famoso en la tele no exacto no hay uno no hay un payaso que haya estado en la televisión más famoso que Cepillín o sea payasos dedicados a los niños no por ejemplo como broso no no ajá broso es otra cosa adultos y habla de política y majaderías pero Cepillín en su momento era el payasito blanco no de la tele que hablaba de que era pues pura ternura y puras puras canciones infantiles muy bonitas me preguntaban ahorita que si por Tomás la canción de Tomás le puse Tomás a Tomás y no 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 a mí se me a mí me gustó Tomásito desde antes de que Tomás yo quería un perro que se llamara Tomás y llegó Tomás hay que decir otra cosa yo creo que en Televisa y en TV Stica ya tenían preparadas las cápsulas de su muerte porque a los 10 minutos de que se dio la noticia había ya cápsulas es que se llaman cápsulas sopilote sopilote cápsulas sopilote que se preparan antes de cuando la persona ya está muy anciana o muy enferma preparan cápsulas para en el momento en que Dios no lo quiera apartan saca si porque además editar un video para televisión lleva muchísimo tiempo muchísimo y en 10 minutos no en cuanto anunciaron la nota ahora vamos a hablar de yo creo que para prepararse ya lo tenían ya la tenían guardada ya tenían la cápsula luego hubo muchísimos famosos que postearon sería interminable yo me voy solo con uno que me gustó el de Verónica Castro todos tenemos un lindo recuerdo tuyo y vas a estar siempre en nuestro corazón queridísimo Cepillín que en paz descanse y en esta fotografía donde vemos a Verónica precisamente con el payasito hermosísima Verónica y es Cristian pues si es el güerito como no pues ahí está como estos mensajes hay muchos eh muchísimos famosos lo postearon pero no acabaríamos chicos no acabaríamos ahí está descanse en paz Cepillín Lidia FM ya se fue ese señor ¿Cuál señor? uno que andaba ahí diciendo cosas raras Tomás es el producer o del Alex dice que Lidia Real del producer es el producer pero ya ven que a mí me adora y allí viene aquí dice Mimi Sanz tiene razón yo crecí con Cepillín que hermoso saber que fue grande y siempre blanco si murió de insuficiencia cardíaca dice Juan Díaz lo intubaron anoche ¿no? fue intubado mi canción favorita en la feria de Cepillín dice Ellen Aguilar la feria de Cepillín mira dice Franco Rivera ahorita decían en el multimedia es Monterrey que era muy altruista y pedía que no dijeran sus aportaciones ok que bonito Alice Landeros dice que bonita foto si está muy bonita que pongan sus canciones favoritas de Cepillín dice Ellen Aguilar por la mía Tomás Tomás que feo estás Tomás Tomás bueno así lo vamos a recordar porque fue un personaje que nos entretuvo pero también fíjate que lo que temía era que sus canciones podían ser muy conmovedoras y la voz así como muy melancólica ajá exactamente entonces su voz se prestó mucho también para para que los niños o los adolescentes ¿no? lo tuvieran así como de ay pero GTS dice yo conocí a Cepillín a los cuatro años en el DIF fue a dar una función y regaló pelotas era muy noble con los niños ah que bonitas anécdotas tienen que padres anécdotas tienen de Cepillín que padre la verdad me encanta y yo siempre le voy a decir esta comunidad es la mejor es la comunidad que más cosas lindas comparte o sea no hay comparación con otras comunidades y a la prueba me remito y aquí es una prueba ¿no? así es bueno Cepillín pues descanse en paz tengo un disco en acetato de Cepillín dice Lupita González yo también en mi niñez recuerdo esa ese disco en acetato de Cepillín donde venían las mañanitas las famosas mañanitas ¿no? que hasta la fecha yo veo que muchísima gente las pone las ponen en las fiestas yo lo conocí ya grande obviamente por edad me hubiera tocado conocerlo en el programa en los ochentas pero ya les he comentado que en mi casa no había televisión no y que no tuviste fiesta y que nunca que nunca tuve fiesta ya me voy a soltar llorando ya lo conocí ya grande yo no tuve fiesta mi hijo lloraba con la canción mami y por qué dice Adriana Limón ah exacto sí esa esa es muy peculiar y es muy melancólica Cepillín un hermoso recuerdo de cuando yo era niña dice Claudia Ponce y pues hay que recordarlo así hay que recordarlo contentillos no fue mi ídolo y pues eso y supe que fue una gran persona y excelente ser humano dice Arsenio en el bosque de la china la chinita se perdió dice Judith Gómez Patricia Vargas cuando era niña yo tenía una camisa con la cara de Cepillín Ana nos dice ya pasaron a qué despidieron a qué le pasa a mi familia no todavía no hemos hablado de ese tema en el bosque de la china dice a de la cuerta bueno bueno